Iniciamos la sección deportiva contándoles que se realizó en la sede Sonzón de la Universidad de Antioquia una actividad sin precedentes en materia de actividad física, donde el triatlón y otras modalidades deportivas fueron las protagonistas. Con éxito se realizó la jornada deportiva y recreativa programada en la sede Sonzón de la Universidad de Antioquia, en el marco del proyecto Deporte en tu Región. Nuevos deportes y el entusiasmo universitario fueron protagonistas en esta actividad. Hicimos la actividad recreativa de la Universidad de Antioquia en el proyecto Deporte en tu Región, donde hicimos algo nuevo para nuestro municipio, que es una triatlón, que son tres deportes como es natación, ciclismo y atletismo, donde tuvimos una participación muy buena de parte de los alumnos y egresados, de 15 participantes. Tuvimos el ganador que fue Sergio Castro, con un tiempo muy bueno de 19.47, donde esto nos da a entender que podemos tener deportistas de élite para próximos eventos, no solo municipales, sino departamentales y por qué no nacionales. El triatlón marcó diferencia en el evento, por lo cual se espera seguir fortaleciendo esta disciplina en la localidad. Tenemos proyectado más adelantico una triatlón a nivel municipal, a ver cómo es algo extremo, es algo bueno, a ver si la gente se nos anima, y tenemos otras alternativas diferentes, aparte de lo normal, de lo común como es fútbol, fútbol de salón, baloncesto, entonces hay que tener alternativas para que ir comprometiendo a toda esta población sonroneña, a toda esta juventud, y los proyectos de la Universidad de Porto en tu región son muy buenos, porque tenemos alternativas diferentes, y así nos vamos consolidando un poco más en nuestra región.